El valiente policía de civil abatió a robas celulares que intentó fugar en una motocicleta. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad. Observe el accionar de estos dos sujetos. Usando cascos negros para no ser descubiertos y armas de fuego, van a robarle a unos trabajadores de una empresa de telefonía móvil. Como aves de rapiña, cada uno corre a una vereda distinta para despojar a sus víctimas de sus celulares. El delincuente que usa mochila negra lanza al suelo a una persona por resistirse. Luego ayuda a su cómplice amenazando con su arma. Cuando pensaban que se saldrían con la suya, intentaron subir a su moto, pero hizo su aparición un policía vestido de civil, quien luego de haberles dado la voz de alto, decidió dispararles, hiriendo de muerte a uno de ellos. El ladrón abatido responde al nombre de Roger Suárez Torres. No lo acerque, no lo acerque, no lo acerque. Provisto de sus armas de fuego, estaban asaltando, afectando, violentando a dos ciudadanos de una empresa de telefonía móvil. En esas circunstancias, el efectivo policial ha hecho alto a los presuntos delincuentes. Uno de ellos ha respondido que su arma de fuego se ha producido un intercambio de disparos. El efectivo policial, gracias a su expertise, su entrega, su voluntad, su compromiso, no lo ha dudado. Y también se han enfrentado a los delincuentes, pese a la minoría en la que se encontraba. Según los vecinos de la urbanización, los cipreses en comas, las balaceras y los robos son constantes, por lo que han pedido que la policía refuerce la seguridad en la zona. ¿Cuántos disparos? Fue unos seis, siete tiras, por lo menos. ¿Y luego qué pasó? Pero no sé, porque habían como tres más eran. Ajá. Aparte de él, que hubo muerto, eran tres más. Se lo llevaron herido al retero y ya llegando al hospital ha fallecido, creo. Que traiga más seguridad, pues, mucha delincuencia. Allá en la esquina no se puede caminar y nosotros también estamos inseguros, pues. En la de Pincre y de Comas continuarán las investigaciones, porque el otro cómplice logró huir herido y se espera su captura en las próximas horas.